Muy buenas, hoy desde soyunperro.com vamos a ver cómo utilizar el cupón descuento de NACU para octubre del 2022. Como sabéis, NACU, desde su página web oficial que es zaung.com, va sacando promociones semanalmente. Es decir, cada semana va sacando un código descuento diferente que podemos aplicar al hacer nuestro pedido y muchas veces algunos de esos cupones los podemos combinar con otros. ¿No veis? Bueno, si entráis en soyunperro.com y en el buscador ponéis NACU, os saldrá el artículo sobre los cupones descuentos activos de NACU y los que podemos utilizar. O si no, en Google, si ponéis cupón descuento NACU, os saldrá la primera página soyunperro.com, que hacéis clic y lo mismo, es la misma página. Así que si vais un poquito hacia abajo, aquí podemos ver los que ya están activos y los que ya han pasado. Si es vuestra primera compra, bueno, pues NACU tiene siempre un descuento del 10% para nuevos clientes. Pero yo os recomiendo utilizar otra combinación de códigos porque podremos ahorrar hasta un 50% en nuestra compra. Sí, es real. O sea, es un 50% real. Vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Aquí en el artículo explicamos un poquito todo, los códigos que están activos y cómo utilizarlos. Y bueno, yo he querido hacer este vídeo para hacer un pedido de ejemplo, un pedido práctico de su propia web para que veáis cómo funcionan estos descuentos, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de NACU, que desde aquí, pues área recurrente, aquí tendréis el enlace y si no, pues ponéis zaun.com, que es la página web de NACU, es la página web oficial. Y bueno, pues aquí nos suele salir en la parte superior el cupón que está activo esa semana, ¿no? Pues esta semana, pues ya dicen que si te suscribes a NACU, disfrutarás de un 20% para siempre. Esto, la compra por suscripción, significa que tú haces un pedido y luego le dices a NACU que te lo repita ese mismo pedido cada X semanas, cada 3, cada 4, cada 5 semanas y así ya te despreocupas y siempre te va llegando la comida para tu perro o gato sin que a ti se te olvide o que tengas que estar atento a pedirla. Bueno, yo os voy a comentar para este pedido, la compra con suscripción está muy bien, pero para este pedido que vamos a hacer ahora os voy a comentar otra serie de códigos de descuento que en mi opinión son un poco mejores, ¿vale? Vamos a hacer por ejemplo un pedido para perros, nos metemos en NACU Instinto y vamos a pedir, pues por ejemplo, 2,5 kilos. ¿No veis? Si le dais aquí a compra con suscripción, ya baja el precio automáticamente, te descuenta un 20% y le decimos cada 6 semanas envíame esto a casa y te lo envía y además con este precio, está muy muy bien. Pero en este ejemplo vamos a hacer una compra única, nos van a respetar este mismo precio, pero sí que quiero que veáis esto, el descuento de compra por volumen. Si yo pido 5 kilos, me hacen automáticamente un 10% de descuento. Si pido 10 kilos, me hacen automáticamente un 20% de descuento. Y si pido 25 kilos, perdón, me hacen automáticamente un 25% de descuento. Bueno, el tema es que esto es comida deshidratada, es comida natural pero está deshidratada, de forma que podemos almacenarla y dura bastante. No hace falta que compremos comida para unas semanas o para un mes. Podemos pedir comida para dos meses o para tres meses y así aprovecharnos de todos estos descuentos. Pues por ejemplo, 10 kilos, te hacen un 20% de descuento. Pues le damos a añadir y ya tenemos aquí el precio con descuento, que son 103 euros. Una vez que está añadido, nos vamos aquí al carrito y a ver carrito, mucho antes de pagar, ¿vale? Para poder aplicar los códigos promocionales y beneficiarnos así del descuento que tiene Naku. Aunque ya tenemos aquí un 20% de descuento, vamos a ver cómo aplicar otro cupón. Porque como os he comentado, hay algunos que se pueden combinar. El de la suscripción, que pone aquí arriba el de suscríbete, no es compatible con otros cupones, pero este de compra por volumen sí es compatible. Entonces, ahora mismo tenemos un 20% de descuento y aquí en nuestro cuadro de descuentos activos, pues ya vemos que hay un cupón que se llama Naku30 que nos va a dar un 30% más. Entonces, con ese 20% y con el 30% que le vamos a dar ahora, vamos a poner Naku30, vamos a conseguir un 50% de descuento. Le damos a aplicar cupón y el cupón se ha aplicado correctamente. Muy bien, pues aquí lo vemos. Cupón Naku30 nos ha restado 31,07 y atentos porque por 10 kilos estamos pagando 72 euros. Y no son 10 kilos como el pienso, estos 10 kilos se hidratan. Es decir, es comida deshidratada, entonces es mucho más de 10 kilos. Con esto tenemos para alimentar a nuestro perro bastante tiempo. 72 euros, y aquí dice lo que nos hemos ahorrado, ¿no? Entre el 20% y el 10%, pues 56,97. Y si queremos obtener un 55% de descuento, que es lo que anunciamos aquí, pues simplemente en vez de 10 kilos, pues tendrían que ser los 25 kilos que hemos visto antes y así sería un 25%, que con el cupón Naku30 sumaría un 55% de descuento. Actualmente, ahora en Naku, durante el mes de octubre, esta es la mejor combinación de cupón descuento que podemos realizar para obtener el máximo descuento posible. Sí que es cierto que Naku va sacando cada semana diferentes descuentos y podemos quizás encontrarnos con alguno que nos beneficie o que nos guste más. Simplemente entréis en la web y aquí los vamos poniendo todos semanalmente y podéis ir viendo si hay alguno que os guste más que este. Este ahora mismo es el que hemos utilizado porque es el que mayor descuento nos aporta, como podéis ver aquí. En combinación con la compra por volumen, pues obtenemos un descuento bastante grande. Si no queréis hacer compra por volumen, pues simplemente ir mirando el cupón que hay más descuentos de y utilizarlo, porque al final si os sale un poquito más barato, pues mucho mejor, ¿no? Y nada, eso es todo. Como siempre, os dejaré un enlace a la página de los descuentos en la descripción del vídeo y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, un saludo.